Nuestra vida es muy bonita y todo, pero también tiene sus cosas horribles, como esta. Mau, ¿qué te duele? La rodilla horriblemente, no tengo ni idea. Sobre todo en el baile de... esto de acción. En ese baile, pues ahora mismo me duele. ¿Y qué haces para poder dar función? Pues me aguanto, me pongo una rodillera. Me pongo crema caliente y me tomo mis medicinas. Ay, Mau, muy bien. Paquito, ¿qué pasó contigo hoy? ¿Quién sabe? Dicen que vinieron los extraterrestres por la noche. No, no sé. Yo creo que no dormí. Te me llego más fácil y me sentía mal. ¿Qué? ¿Qué? No lo digas. ¿Te sentías mal? Me llevan molestando toda la mañana en el camino. ¿Y cuál sí? Ni vinimos en la mañana. Bueno, sí. Mali, ¿tú qué te pasa? ¿Fuera del glamour del teatro? ¿Tienes algún dolorcillo? Una violencia. Ay, me duele horrible la espalda. No se me quita. Yo creo que ya llevo son inyecciones de Guantárez. Todavía no termino la medicina y se me hace como algo que inyectara otra cosa el lunes más fuerte. Que no aguanto la espalda. O sea, digo, bailo, pero hago así. Cada vez que hago el campeón, hago así. Tengo espasmo en mi juanete. Ah, no se fue. Me dan espasmos en mi juanete por culpa de los tacones. Entonces. Bien. Jacobito, ¿a ti te ha quejado algo? Bien, de tu número. ¿A ti te ha quejado algo? Mi ojo. Me acabo de poner el sombrero por mi. Ay, lojito. Sentí que me lo había sacado. Pero no, ahí sigue. Bueno, yo ya ando un poco ronco y no me salió muy bien la canción, pero todos lo superaremos. Y esa güera es la segunda semana. ¿Qué? Que apenas la segunda semana. Ella también le duele. ¿Tú qué te quejas el día de hoy, Marce? Simple o triple. ¿Por qué? No sé. ¿Sabes dónde sentí así, en el ballet, en el de Belopé, y en la cuarta, oh, las cuartas ahí que se me pellizpaba. Y ya me duele también al caminar y al subir las escaleras. A mí también, mi rodilla, ya me está doblando. Todo esto es para que vean que nuestra vida no es fácil. Esa conversación. Y también pierde un poco el glamour. Robertito, ¿tú tienes alguna queja de tu cuerpo? No. Creo que no. Él es afortunado y él está completamente sano. Él es joven. Muy bien. Es que tiene 20 años. Tiene 20 años. Marcia, ¿a ti te queja algo del cuerpo? ¿Qué te duele? Close up. Ajá. Bueno, concluyendo, así tenemos que dar función y le sonreímos muchísimo. ¡Alice! ¿Qué te aqueja? Por amor. Pues hasta ahorita nada. Otra sana, muy bien. No tengo novio, no te hagas. No tengo novio, eso es lo que me ha quedado. O sea, bien ahí, no sean gachos, no, necesito. Oye, yo sigo disponible. Marcia, después de dos meses sigue disponible y ahí está Alice. Marilu también. Marilu también. Marilu. ¿Tú estás disponible? ¿Tú estás disponible? Se hacen difícil. Se hacen difícil. Muy bien. Este fue video con bodas por uno. Los que buscan novio o novia y los que no se quejan. Bye.